Una de las principales razones para visitar Playa Dominical es la tranquilidad de la zona y los torneos de surf. Esto nos lo dijeron los artesanos y comerciantes de Playa Dominical. Ya hay algunas reservaciones por acá, bueno aquí tenemos cabinas, ya hay algunas reservaciones principalmente para jueves y viernes y parte del fin de semana, ¿verdad? Sábado y domingo y ahí estamos esperando a ver qué. Para lo que es Semana Santa prácticamente son nacionales, ¿verdad? Para lo que es el mes de enero, febrero, viene gente casi que de todas partes, la mayoría americanos, sí. Pero en este momento hay ahorita un poquito de turistas que la mayoría son de Europa. Para Semana Santa se espera gran afluencia de público, esta vez más nacionales que extranjeros. Los extranjeros son más cuando de torneos de surf se trata, así que igualmente vendrán pronto a esta playa. Playa Dominical ofrece calidez, descanso y mucha aventura, pues se trata de una playa de gran oleaje, ideal para aprender y competir sobre las tablas de surf. Los artesanos y dueños de restaurantes y cabinas están muy animados porque en Semana Santa las ventas aumentan y esperan terminar la semana con buenas ganancias. En Semana Santa el tico es cuando más viene acá, a la playa Dominical y es bueno porque se vende bastante, mucha fiesta para la gente y es bueno porque es tranquilo, no es tan malo venir acá, hacer un paseo. Usted por allá, por su casa, se viene para acá y comparte artesanías, collares, ropa, muchas cosas bonitas acá en Dominical.